Desde la Cámpora y lo que es Unidos y Organizados, porque también participaron los compañeros de Colina y de Nuevo Encuentro. Y bueno, nuestros compañeros de la Cámpora. Sí, participamos en este mural que tuvimos, por supuesto, desde la Administración de Ferrocarriles, el permiso para pintar el mural, participando un poco, además de embellecer un poco el predio del ferrocarril, acompañando a este Centro Cultural, apoyando a los más de 200 chicos, no solo niños, sino también adolescentes que participan en las distintas actividades. Recordemos que hace nueve años que ellos están en el centro, han tenido por ahí, han pasado muchos hermanitos, muchos padres que hoy quieren seguir llevando a sus chicos ahí. La cultura es muy importante para los niños, es un derecho, así que estamos con este mural, con esta pequeña participación, desde lo que es la Cámpora, bueno, ya te dije, que todos los grupos de unidos y organizados participamos en ese mural, que quedó muy lindo, que espero que les haya gustado a toda la comunidad. El mural tiene dos pinturas, la bandera del Bicentenario, que también está en los trenes, en estos nuevos trenes que están circulando por nuestras vías, así que bueno, quisimos poner la bandera del Bicentenario, y también el logo del Centro Cultural Ñochicán, que fue hace unos años, ya lo habían tenido registrados ellos como ONG, así que es el sello que los identifica. Y además, bueno, una frase que van a poder apreciar ahí, que surgió de las charlas de entre el sábado y el domingo que estuvimos pintando, surgió entre nosotros del tema del ramal que une a la cultura, así que bueno, esa frase surgió entre todos los compañeros y la gente, y los chicos de Ñochicán. Y esperemos que siga funcionando el centro, yo creo que charlando se tienen que acomodar las cosas, recordemos que también vienen chicos de escuelas rurales, los sábados sigue funcionando desde hace nueve años, reitero, los talleres de manualidades para chicos con discapacidades diferentes, que están durante tres horas el sábado y hacen unas cosas maravillosas, así que creo que es un lugar donde la cultura siempre estuvo presente, gratuito, abierto a toda la comunidad, y hay que aprovecharlo y defenderlo.